Oh, tu gloria sobre mí, ojalá es una paz, os cañando de mi vida, me va a cantar caído por esa vida. Oh, tu gloria sobre mí. Ojalá es una paz, os cañando de mi vida, me va a cantar caído por esa vida. Ojalá es una paz, os cañando de mi vida, me va a cantar caído por esa vida.